Este miércoles se realizaron las honras fúnebres del exalcalde de Managua, ingeniero Dionisio Marenco. Decenas de personas acompañaron a la familia del reconocido político. Marenco gobernó el municipio de Managua durante el periodo 2004 al 2008. Fue una personalidad abierta a los medios de comunicación. El exalcalde murió a sus 73 años de edad producto de complicaciones de salud asociados a sus padecimientos crónicos. El gobierno de Daniel Ortega, del que Marenco era cercano, emitió una nota de duelo donde destacan su militancia y fidelidad a la estructura sandinista. Marenco falleció a las 6 de la tarde del martes en el Hospital Militar de Managua. Canal 12 envía sus condolencias a la familia doliente. Marcos Medina, Noticias 12.